Voy a hablarles de algo que casi no hemos hablado hoy de la adoración Es lo que más sé hacer y hablar así que antes de empezar quisiera orar Así que acompáñenme a orar y decirle Padre aquí estamos Señor Tus hijos y tus hijas dándote gracias bendiciendo tu nombre Señor Hemos venido a este lugar Dios a ofrecerte a ti alabanza, adoración Señor A darte Padre Santo no solamente esa ofrenda de labios Señor sino también ofrenda monetaria Porque entendemos que tú Señor eres nuestro proveedor Te pido Señor que seas tú hablando Señor tu palabra Que sea tu espíritu Señor el que ministre nuestras vidas Padre Santo como dijo Pedro a donde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna Por eso te pedimos por eso Señor a ti te doy el control y toda la gloria y la honra En tu santo nombre Jesús Amén Ok entonces si podemos abrir nuestras Biblias en Job 1 Job 1 20 y 21 Y antes de leer la palabra 20 y 21 dice Los primeros capítulos de Job, los primeros versículos de Job 1 Dicen que Job era un hombre muy rico Tenía 7 mil ovejas, 3 mil camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras, muchos sirvientes, 7 hijos y 3 hijas Eso era todo lo que Job tenía Creo que Levante la mano si tiene todo eso Es que hasta De pronto solo una burra tenemos Pero este tenía 500 Imagínese Y tenía muchos sirvientes Pero lo más increíble es que en el capítulo 1 de Job Lo pierde todo Llegan los sirvientes y le empiezan a decir uno detrás de otro que hubo tragedia tras tragedia Y que lo perdió todo Y ahí es donde quisiera yo empezar Y dice Verso 20 Job se levantó Y rasgó su vestido en señal de dolor Después se rasuró la cabeza Y se postró en el suelo Para adorar Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo estaré cuando me vaya El Señor me dio lo que tenía Y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor Es fácil adorar a Dios cuando lo hacemos aquí los domingos Es fácil adorar a Dios cuando nosotros tenemos un Equipo de alabanza Un ministerio de alabanza Es fácil adorar a Dios cuando todo nos está yendo bien Pero que pasa cuando las cosas empiezan a ir mal Que pasa cuando nuestro mundo empieza a oscurecerse Que es lo que nosotros hacemos cuando las cosas se ponen difíciles alrededor nuestro Quiero que también vea esta actitud de Job en el capítulo 2 de Job Verso 7 al 10 Porque no solamente él perdió todo lo que tenía Mire lo que le pasó En el verso 7 del capítulo 2 dice Entonces Satanás salió de la presencia del Señor E hirió a Job con terribles llagas en la piel Desde la cabeza hasta los pies Job sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de teja Su esposa le dijo Todavía intentas conservar tu integridad Maldice a Dios y muérete Sin embargo Job contestó Hablas como una mujer necia ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo mano? Y a pesar de todo Job no dijo nada incorrecto ¿Cómo es que nosotros actuamos cuando las cosas no van bien? Le voy a dar un ejemplo que creo que todos podemos o hemos pasado por ahí ¿Qué es lo primero que usted dice cuando usted va caminando por su casa descalzo Y se pega en el dedo pequeño del pie con una pared, con una mesa, con cualquier ¿Qué es lo que usted dice? Y ahí estamos hablando de una cosa pequeña Es un miembro del cuerpo bien pequeño Pero lo primero que sale de nuestra boca no es la alabanza Y cuando nosotros estamos en el momento más difícil ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Sabe cómo le he titulado a esta prédica? Adorando a la medianoche Y no es que quiero que usted se levante a la medianoche a adorar Si lo quiere hacer está bien Pero lo que yo quiero que usted entienda es que la medianoche es la oscuridad Es cuando todo se nos está cerrando alrededor nuestro Es cuando no encontramos esperanza Es cuando nosotros no sabemos qué hacer Y le voy a asegurar algo Algunos hemos pasado por oscuridad Algunos estamos pasando por la oscuridad Y algunos la oscuridad ya ahorita nos va persiguiendo ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es ver Al autor y consumador de nuestra fe Jesucristo Porque algo que la gente no entiende Es que cuando Jesús vino a esta tierra El mundo estaba en tinieblas Estaba en oscuridad El pueblo de Israel estaba cautivo En su propia tierra por los romanos Ellos no se lideraban a ellos mismos Estaban mal Ellos estaban mal Y quisiera que fuera A Isaías 61 Del 1 al 3 Porque una de las cosas que hizo el Señor Cuando iba a empezar su ministerio Fue abrir el rollo Que le dieron en la sinagoga Y leyó en Isaías lo que decía Y este es el pasaje de Isaías que leyó Y dice El espíritu del Señor Soberano está sobre mí Porque el Señor me ha ungido Para levantar Para llevar buenas noticias a los pobres Me ha enviado para consolar A los de corazón quebrantado Y a proclamar que los cautivos Serán liberados Y que los prisioneros serán puestos en libertad Él me ha enviado Para anunciar A los que se lamentan Que ha llegado el tiempo del favor del Señor Junto con el día de la ira de Dios Contra sus enemigos A todos los que se lamentan en Israel Les darán una corona de belleza En lugar de cenizas Una gozosa bendición En lugar de luto Una festiva alabanza En lugar de desesperación Ellos en su justicia Serán como grandes robles Que el Señor ha plantado Para su propia gloria Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús Cuando en medio de la oscuridad En medio de un tiempo Que estaba difícil para su pueblo Pero el Señor hoy también está diciendo Ese mismo Dios que vino En ese tiempo difícil Es el mismo Dios Que todavía puede hacer lo mismo Y mire lo que dice En el versículo 3 Hay una parte que dice Les dará una corona de belleza En lugar de ceniza Una gozosa bendición En lugar de luto Una festiva alabanza En lugar de desesperación Esto dice esta versión Hay otra versión que dice Va a darles un manto De alabanza En lugar de espíritu desalentado Eso es lo que necesitamos En medio del dolor Y de la angustia Porque lo que yo quiero Que usted entienda Es que yo no estoy diciendo Que la oscuridad Sea insignificante Que la oscuridad No tenga Un peso enorme En nuestras vidas Porque la oscuridad De cada uno de nosotros Es diferente Podemos haber perdido a alguien Podemos haber perdido una casa Podemos haber perdido Lo que usted quiera Podemos estar bien mal Y yo no le estoy diciendo Que esa oscuridad Es pequeña y diminuta Y le estoy diciendo Oh eso Eso no pasa Tranquilo Eso vengase a la iglesia Y adore Y exalte Porque le voy a decir una cosa Mucha gente Que ya no está En esta iglesia Es porque dieron En esa medianoche Que era muy difícil Y no pudieron Y decidieron Dejarlo Todo Dios no me escuchó Dios no estuvo conmigo Eso es lo que no Quiero que usted entienda Que la oscuridad La medianoche De cada uno de nosotros No es pequeña Nos quita el sueño Nos quita el hambre No podemos concentrarnos O será que es A mí el único Que me pasa Y sé Que ahorita Usted está pensando O en la oscuridad Que usted haya pasado En esa medianoche O en la medianoche Que alguien que usted Conoce Este pasando Ahorita en este momento Se lo aseguro Que usted está pensando Uff Esto es lo que De pronto yo necesito Eso es lo que Esta persona necesita Y el Señor Llega a tiempo Mire le voy a enseñar Lo que dice la palabra Acerca de La alabanza Y la adoración Porque es un arma Poderosa Vayamos a segunda De crónicas 20 Segunda de crónicas 20 Y no vamos a leer Todo el capítulo Es bastante largo Pero quisiera Que entendiéramos Que esto es Durante el tiempo De los reyes En cuando Israel y Judá Eran reinos distintos Y el rey de Judá Era Josafat Y dice el verso 1 Después de esto Los ejércitos De los Moabitas Y los Amonitas Y algunos Meunitas Le declararon La guerra a Josafat Algunos se quejan Porque tienen un problema Está bien El problema puede ser grande Pero ve a Josafat No le vino Un ejército Ni dos Le vinieron Tres Y mire como Reaccionó Josafat En el verso 3 Dice Josafat Quedó Aterrado Con la noticia Y le suplicó Al Señor Que lo guiara También ordenó A todos En Judá Que ayunaran Creo que eso Es una reacción Muy humana Nosotros Nos aterraríamos Si nosotros Viéramos Lo que viene En contra nuestro Si nos dicen Tres cosas malas Tres cosas que No nos están Yendo bien Y vienen En contra de nosotros Y nosotros decimos No sé qué hacer Voy a ayunar Voy a orar Está bien Esas son cosas Que necesitamos hacer Y quisiera Saltarme un poco La historia Al verso 12 Miren lo que ocurre En el verso 12 Decimos Dice Josafat Está diciendo A Dios Le está Orando En medio del pueblo Y dice Oh Dios nuestro No los vas a detener Somos impotentes Ante este ejército Poderoso Que está a punto De atacarnos No sabemos Qué hacer Pero en ti Buscamos ayuda Amén Gloria a Dios Por Josafat Y por su fe Pero en todo caso La oración Tiene poder Pero también Tres ejércitos También tienen poder No les estoy diciendo Que la oración No tenga poder Pero los tres ejércitos Cómo los vamos a frenar Qué es lo que vamos a hacer Y sigue la historia Verso 13 Mientras todos los hombres De Judá Estaban de pie Entre el Señor Junto con sus esposas Sus hijos Y a los niños pequeños Una congregación De domingo Creo yo El espíritu del Señor Vino sobre uno De los hombres Allí presentes Se llamaba Jaasiel O en otra En otra traducción Se llama Jaasiel Hijo de Zacarías Hijo de Benahía Hijo de Jeiel Hijo de Matanías Un levita Quien era un descendiente De Asaf Y dijo Escuchen Habitantes de Judá Y de Jerusalén Escuchen Rey Josafat Esto dice el Señor No tengan miedo No se desalienten Por este poderoso ejército Porque la batalla No es de ustedes Sino de Dios Mañana marcharemos Contra ellos Los encontrarán Subiendo por la cuesta De Cis Al extremo del valle Que da al desierto De Jeruel Sin embargo Ustedes Ni siquiera Tendrán que luchar Tomen sus posiciones Luego Quédense quietos Y observen La victoria del Señor Él está con ustedes Pueblo de Judá Y de Jerusalén No tengan miedo Ni se desalienten Salgan mañana Contra ellos Porque el Señor Está con ustedes Y ahí está la profecía Ahí está la promesa ¿Cuántos de aquí Tenemos promesas de Dios? Amén Gloria a Dios Que bueno Pero en el verso 18 Es donde entramos Usted y yo Miren lo que hizo el pueblo Miren lo que hizo Josafat Estas son cosas Que nosotros Tenemos que entender Que es lo que el Señor Quiere de nosotros Entonces El rey Josafat Se inclinó Rostro en tierra Y todo el pueblo De Judá Y de Jerusalén Hizo lo mismo En adoración Al Señor Lo que él hizo Cuando vio Que el Señor Había respondido Y que le había dado promesa Fue Postrarse No sé Cuántos de ustedes Saben lo que significa Lo que dice ahí La palabra Pero lo que él hizo Fue esto No arrodillarse No pedirle a Dios Por nada Sino rostro En tierra Y con su rostro En tierra Le dio Gracias a Dios Y lo adoró Cuando fue La última vez Que usted Puso rostro En tierra No para pedirle A Dios Sino para adorar A Dios Para exaltar El nombre De nuestro Dios Porque nosotros Nos inclinamos Es a pedir Cosas Pero cuando Nos inclinamos A exaltar Y adorar El nombre De nuestro Dios Y mire Lo que sigue Diciendo aquí En el verso 19 Después Los levitas De los clanes De Coat Y de Coré Se pusieron De pie Para alabar A viva voz Al Señor Dios de Israel No sé Si usted Entiende Lo que está Pasando En esta Historia Los ejércitos Ya vienen Están a la puerta Muchos de nosotros Decimos Ah no No tengo Tiempo de orar No tengo Tiempo de nada Tengo que Alistar El ejército A ver Donde están Los arcos Donde están Las flechas Donde está La armadura Los escudos Protejan a los niños A las niñas No Ahí estaba Todo el pueblo Y en medio De esa Angustia Y en medio De ese tiempo Donde ellos Dijeron No hay tiempo Para nada Josafat dijo Un momento Siempre hay tiempo Para adorar a Dios Siempre hay tiempo Para adorar a Dios Siempre hay tiempo Para adorar a Dios Pero eso no fue Lo único Que hicieron Porque ellos Se postraron Y adoraron a Dios Pero La promesa Había dicho Y mañana Salgan Y que fue Lo que hizo El pueblo De Judá Verso 20 Temprano A la mañana Siguiente El ejército De Judá Salió Al desierto De Tekoa De Tekoa De camino El rey Josafat Se detuvo Y dijo Escúchenme Habitantes de Judá Y de Jerusalén Crean en el Señor Su Dios Y podrán Permanecer firmes Créanle a sus profetas Y tendrán éxito Después de consultar Con el pueblo El rey Nombró Cantores Que caminaran Delante del ejército Cantando al Señor Y alabándolo Por su santo esplendor Esto es lo que cantaban Ven Gracias Gracias al Señor Su fiel amor Perdura para siempre Cuando el rey Estaba listo Para ir a la guerra Quien fue A los que puso Al frente A los cantores A los cantores A los que adoraban Y exaltaban El nombre de Dios Y no era una canción Como las que cantamos Aquí Era una canción simple Den gracias al Señor Su fiel amor Perdura para siempre Perdura para siempre Cuando comenzaron Cuando comenzaron a cantar Y a dar alabanzas El Señor hizo Que los ejércitos De Amón De Omoam Y del monte Seir Se comenzaran a luchar Entre sí Denle un fuerte Aplausos A nuestro Dios Él es el único Que puede hacer eso Porque lo que entendió Josafat Es que aunque la medianoche Le había llegado Él dijo Aunque la medianoche Este aquí Yo voy a adorar A mi Dios Yo voy a exaltar El nombre de mi Dios Porque Él es más grande Lo que estábamos cantando Mi Dios es más grande Que te puede callar Que te va a frenar Por eso es que estaban ahí Adorando y exaltando El nombre de Dios Y en ese momento La adoración Fue la forma de batallar Del pueblo Y vencieron Vencieron A sus enemigos Pero que es lo que nosotros Hacemos cuando llega La medianoche Que es lo que nosotros Hacemos cuando llega El problema La circunstancia La situación Ay por favor Ore por mi hermano Ay no Yo no voy No puedo ir a la iglesia Tengo mucho problema No yo voy Al discipulado No Tratamos de buscar La solución Al problema Y estamos tratando De buscar A la gente Que nos diga Que es lo que tenemos Que hacer Pero como decía La hermana Claudia Fue a buscar De Dios Que fue lo primero Que hizo Porque es que Está bien Que no sepamos La palabra Está bien Que vengamos Aquí los domingos Está bien Que vayamos A la celula Está bien Que vayamos Al discipulado Pero en la medianoche Que hacemos Porque si a la medianoche No ponemos En práctica Lo que hemos aprendido Entonces De que sirve Es fácil Adorar a Dios Al mediodía Por eso es que Los servicios Están Cerca al mediodía Porque es fácil O no Es fácil Pero y a la medianoche Y a la madrugada Quiero que vaya Conmigo Salmos 22 3 Creo que nosotros Ya conocemos Este salmo Pero le voy a dar La La razón Por la cual El Señor Se mueve Tanto en medio De la alabanza Y la adoración Dice La palabra En la nueva traducción Viviente Dice Sin embargo Tú eres santo Estás Entronizado En las alabanzas De Israel Él está Entronizado Él tiene un trono Pero en la reina Valera No dice Que está entronizado Dice que Él Habita En medio De las alabanzas De su pueblo Cuando usted Alaba y adora a Dios Lo que está haciendo Es primero Le hace un trono Para que Para que Él lo visite Para que Él habite Para que Él habite Por eso es que Hay tanto poder En la alabanza Y en la adoración Porque Él habita En medio De la alabanza Y la adoración Porque Él está ahí Es irresistible Para Dios Es irresistible Para Dios Él habita En medio De la alabanza De su pueblo Él Se entroniza En medio De la alabanza De su pueblo ¿Qué dice Juan 4 23 y 24? Creo que Muchos ya También no lo podemos De memoria Gio yo creo Que Y es Uno de los versos Que más usamos Acerca de la alabanza Y la adoración Es Jesús Con La mujer Samaritana En el pozo Y es el verso 23 Pero se acerca El tiempo De hecho Ya ha llegado Cuando los Verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En espíritu Y en verdad El Padre Busca Personas Que Le adoren De esa manera Pues Dios Es espíritu Por eso Todos los que Le adoran Deben hacerlo En espíritu Y en verdad ¿Por qué La alabanza Y la adoración Es tan poderosa? Porque el Señor Está buscando ¿Dónde me están Adorando? ¿Quién me está Adorando? Yo quiero Sentarme En el trono Y habitar En la alabanza De mi pueblo ¿Dónde Me están Haciendo El trono? Por eso es que Nosotros lo coronamos Rey Cuando adoramos Y exaltamos El nombre de Dios Y algo que les pido Es que los domingos Yo no sé usted Para qué viene Pero yo vengo A adorar a mi Dios Yo vengo A exaltar El nombre De mi Dios Y por eso Les pido No lleguen Tarde a la alabanza Y adoración Están Perdiéndose De la mejor Parte Porque Él habita En medio De la alabanza De su pueblo Él está ahí Por eso es que Hemos podido Sentir El fluir Del espíritu En medio El alabanza Y la adoración Yo no me lo estoy Inventando Eso está aquí Él está Buscándonos Él anhela Es irresistible Cuando una persona Llega aquí Y no le importan Las canciones Pero tiene un corazón Dispuesto Y dice Yo quiero solo Adorar a mi Dios Yo solo quiero Exaltar El nombre de aquel Que murió En una cruz Por mi Eso es lo único Que yo quiero hacer Y muchas veces Si lo digo Estando en el ministerio Mucho tiempo No le voy a decir Cuantos años Porque después Vas a ver Cuantos años tengo Pero ya Le voy a decir algo De todos los muchachos Y todos los que estamos Aquí en el ministerio El que más tiempo lleva En el ministerio De alabanza del CCI Soy yo Entonces pues Para que sepan Pero algo que Me da risa Es que cuando nosotros Nos toca dirigir O dirigimos Y oh Cantaron muy bien Muy bonito Y todo Pero la próxima Haga esta Pero la próxima Haga la otra Pero la próxima Haga esto Y yo me río Nomás Y le voy a decir Por qué Porque yo no le estoy Adorando y cantando A usted hermano Porque yo no vengo Aquí A agradarlo a usted Que bueno que le gusten Las canciones Pero si le gustan Más a Dios Ya la hice Ya la hice Yo no vengo A ser su DJ Su radio Yo no vengo A eso Yo vengo A lo mío Usted A que viene Y lo que yo Le voy a decir Es que yo He pasado Por una medianoche Bien fuerte Y algo que aprendí En mi experiencia Y vivencia propia Fue lo que dice En Habacuc 3 17 al 19 Y me encanta Lo que dice aquí El profeta Porque mire lo que dice Aunque la higuera No florezca Aunque las higueras No florezcan Y no hayan uvas En las vides Y aunque se pierda La cosecha de oliva Y los campos Queden vacíos Y no den frutos Aunque los rebaños Mueran en los campos Y los establos Estén vacíos Aún así Me alegraré En el Señor Me gozaré En el Dios De mi salvación El Señor Soberano Es mi fuerza Él me da Pie firme Como al venado Capaz de pisar Sobre las alturas Esa es la alabanza Desafiante Que Dios quiere No importa No importa lo que venga Así esté postrado En una cama Yo voy a adorar A mi Dios Así me quite la voz Yo aún así Voy a adorar A mi Dios Aunque ya no pueda Caminar Yo voy a adorar Y exaltar El nombre de mi Dios Me encanta la historia De Sadrach, Mesach y Abednego En Daniel Capítulo 3 Daniel Daniel Capítulo 3 Del 19 al 20 Miren lo que dijeron Estos tres Estaban a punto De ser echados En el fuego En el horno De fuego Y miren lo que le dicen Al rey Que osadía De estos hombres Pero ahí también Se nota A quien realmente Adoraban Y exaltaban ellos Miren lo que dice aquí Daniel 3 19 al 20 Entonces Nabucodonosor Se enfureció Tanto con Sadrach, Mesach Y Abednego Que el Que el rostro Se le disfiguró Oh Vayamos un poquito antes Vayamos al verso 16 Sadrach, Mesach Y Abednego Contestaron Le contestaron al rey Oh Nabucodonosor No necesitamos Defendernos Delante de usted Si nos arrojan Al horno ardiente El Dios A quien servimos Es capaz de salvarnos Gloria a Dios Tenían una fe Inquebrantable Pero no se callaron Ahí Y él dice Él nos rescatará De su poder Su majestad Pero Aunque No Lo hiciera Nosotros Nos quedamos Con el primer Verso El Señor Es mi Fortaleza Y me rescata Y wow Gloria a Dios Y si no lo hace Hasta ahí Nos quedamos Nosotros Pero mire lo que Dijeron estos hombres En el verso 18 Pero aunque no lo hiciera Deseamos dejar En claro Ante usted Que jamás Jamás Serviremos A sus dioses Ni rendiremos Culto A la estatua De oro Que usted ha levantado Porque ellos Sabían A quien Adoraban Ellos Conocían Quien era Su Dios Pero lo que me gusta De Habacuc Y de estos tres Es que tenían Esa Alabanza Y adoración Desafiante Que dijeron Así muramos Vamos a morir Con las alabanzas Y adoraciones A nuestro Dios En nuestra boca No nos inclinaremos Ante cualquier cosa Y creo que Hablando De la medianoche Y la adoración Tenemos que tocar La historia De Pablo y Silas Tenemos que tocar La historia De Pablo y Silas Acompáñenme A Hechos 16 Y esta historia Es tremenda De aquí Se puede sacar Tanto De lo que Pasó con Pablo Y Silas En el verso 16 Empezamos Desde el En el capítulo 16 Desde el verso 22 Y dice Enseguida Se formó Una turba Contra Pablo Y Silas Y los funcionarios De la ciudad Ordenaron Que les quitaran La ropa Y los golpearan Con varas De madera Entonces Los desnudaron Y les pegaron Pero no quedó Ahí Trece Los golpearon Severamente Y después Los metieron A la cárcel Les ordenaron Al carcelero Que se asegurara De que no Escaparan Así que El carcelero Les puso En el calabozo De más adentro En el calabozo Más seguro Puso A Pablo Y a Silas Y les sujetó Los pies En el cepo Yo no sé Si usted sepa Que es un cepo Es una estructura De madera Que usaban antes En el cual Podían poner Los pies Y después Las cerraban Y le ponían Candado Y de ahí No salía Nadie Nadie Pero se nos Olvida Que estaban También Golpeados Desnudos En el calabozo De más Adentro Y había Luz No había Luz Estaban En lo oscuro 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 Y miren lo que dice Verso 25 Alrededor De la Medianoche Pablo y Silas Estaban orando Y cantando Himnos a Dios Y yo no sé Qué tipo de canción Hubieran podido Cantar Porque estaban Heridos Les habían pegado Los habían Azotado Imagínense Esa cara Desfigurada Con esos Labios Y qué Podían cantar No creo Que estuvieran Adorando Y Texas Te adoramos Hoy Y Aleluya No creo Pero de pronto Empezaron Milagroso Abres Caminos Cumples Promes Luz En tinieblas Mi Dios Y así Eres Tú Y milagroso Abres Caminos Cumples Promesas Luz En tinieblas Mi Dios Y así Eres Tú Y así Es Él Y le voy A decir Algo Yo tuve Una depresión Tremenda En la universidad Tremenda Es tremenda Yo tuve Medicación Yo estaba Miendo a un De un Psiquiatra Y cuando Yo oraba Yo sentía Que El techo Era De acero Y mi oración Y mi oración Y mi oración No servía Mi oración No llegaba A ningún Lado Y yo leía La palabra Y no encontraba No encontraba Que hacer Y le voy Y le voy A decir Por qué He decidido Adorar A mi Dios Con todo Lo que Tengo Porque ahí Donde nadie Me podía Ver En un Cuarto Solo Yo saqué Una guitarra Y empecé A adorar A mi Dios Y usted No sabe El poder Usted No sabe El poder Como las Cadenas Se rompieron En ese Momento Y el Señor Me empezó A liberar Y yo Pude Ver La luz Porque Hermano Yo le digo Muchas veces Cuando yo Abría la puerta De donde Estaba Yo me Imaginaba Salir Corriendo Y no Volver Nunca Más Yo no Sé A donde Quería Ir Pero Ya no Quería Nada Ya no Quería Nada Y en Medio De eso De esa Situación Al adorar Y exaltar El nombre De mi Dios Él empezó A orar Y mire Lo que Pasó En la Cárcel Dice Y alrededor De la Medianoche Pablo Y Silas Estaban Orando Y cantando Himnos A Dios Y los Demás Prisioneros Escuchaban De repente Hubo un Gran Terremoto Y la Cárcel Se sacudió Hasta Sus cimientos Al instante Todas las Puertas Se abrieron De golpe Y a todos Los prisioneros Se les Cayeron Las cadenas Yo le tengo Que decir Algo No es solamente La adoración Eso es solamente El principio Acuérdese Lo que Hizo Josafat Él se Rindió Él postró Su rostro A tierra Y adoró A su Dios Pero la Mañana Siguiente Que hizo Él fue A la Guerra Y si Seguimos Leyendo Aquí La historia Dice Que No se Terminó Porque El carcelero Dijo Oh no Que pasó Se me Fueron Todos Y Pablo Dijo No nos Hemos Hido Aquí Estamos Y le voy A decir Algo Aunque La adoración Rompe Las cadenas No nos Quita Todos Los problemas Porque Si usted Sigue Leyendo Pablo Y Silas Compartieron El evangelio Con el Carcelero Y él Fue Conmovido Tanto Que dice Que Les Lavó Y Les Limpió Las Heridas Es Solamente El comienzo La adoración La alabanza Pero No se Le olvide Que Tenemos Que Seguir Haciendo Más Cosas Por eso La alabanza Y la Adoración Que el Señor Nos Da Aquí El Domingo No Es Para Hoy Es Para Mañana Y Es Para El Martes Y Es Para El Miércoles Y Es Para El Jueves Y Es Para Viernes Porque Así Trabaja Nuestro Dios Y Le Tengo Que Decir Tengamos Cuidado De Quien Nos Rodeamos Tenemos Gente Como La Esposa De Job Alrededor Nuestro Que A medida Que Nosotros Vamos Pasando Las Dificultades Dice Por Que No Más Bien Dejas La Iglesia Tu Dios Nos Sirve Que Le Dijo La Esposa De Job A Job Porque No Maldices A Tu Dios Y Te Mueres Lo Que Nosotros Necesitamos Tener Es Gente Como Yajaziel Gente Que Va A Profetizar En Nuestra Vida Y Que Va A Decir No Le Pongas Cuidado A Las Circunstancias No Le Pongas Cuidado Al Problema No Le Pongas Cuidado Al Doctor Dios Tiene El Control Pero Adora Pero Adora Pero Adora Pero Adora Porque Dios Tiene El Control Pero El Enemigo Es Astuto Y El Quiere Quitarnos La Meta El Objetivo Que Es Cristo Y Nosotros No Nos Podemos Dejar Robar Eso En Nuestras Vidas Y Por Eso Le Digo Que Hay Un Poder Impresionante En La Alabanza Y La Adoración Y Es Tan Increíble Lo Que Puede Pasar Si Usted Entiende Lo Que Vino A Ser Jesús Por Nosotros Él No Solamente Vino En El Tiempo De La Medianoche Sino Que Cuando Estaba Muriendo Y Aunque No Era Medianoche El Cielo Se Oscureció Miren Miren Lo Que Dice Mateo 27 50 Al 53 Acerca De Nuestro Dios Porque Lo Que Dios Está Diciendo Hoy Es Que Aunque Tú Estés Pasando Por Por Es Tiempo Por Esa Oscuridad Por La Medianoche Mira Lo Que Dios Puede Hacer Entonces Osús Volvió A Gritar Y Entregó Su Espíritu Y En Ese Momento La Cortina Del Santuario Del Templo Se Rasgó En Dos De Arriba Abajo Y La Tierra Tembló Las Rocas Se Partieron En Dos Y Las Tumbas Se Abrieron Los Cuerpos De Muchos Hombres Y Mujeres Justos Que Habían Muerto Resucitaron Salieron Del Cementerio Luego De La Resurrección De Jesús Y Eso Es lo Que Dios Puede Hacer Y Si Tú Estás Aquí Y No Sabes Que Es Lo Que Estamos Hablando Acerca De La Alabanza Y La Adoración Lo Que Te Puedo Decir Es Que A La Medianoche De Tu Vida Jesús Todavía Puede Orar Y Puede Quitar Toda Barrera Entre Ti Y El Padre Para Eso Vino Para Resucitar Lo Muerto Para Dar Vida Y Vida En Abundancia Lo 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 Decía La Hermana Claudia Nosotros Le Adoramos Por Lo Que Hace Que Bueno Yo Le Adoro Por Quien Él Es Porque No Importando La Circunstancia O Situación Dios Sigue Siendo Bueno Y Fiel Y Poderoso Le Voy a Pedir Que Por Favor Cierra Sus Ojos Que Inclina Su Rostro Y Que Si Alguien Que No Conoce Del Señor Quiere Encontrar Aquel Dios Que Puede Hacer De Lo Imposible Lo Posible Que Puede Derrotar Ejércitos Con Cántico Que Puede Romper Cadenas Y Abrir Tumbas Que Levanta Su Má Yes Father We are here For you